Lo que la gente cuenta Se dice que en el pueblo de Chimalistak Existe un puente donde habita un viejo fantasma Que hace siglos sufrió un trágico pinar Se dice que aún no descansa Pues espera año con año Cobrar venganza O al menos eso es Lo que la gente cuenta No, 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 ¿sabes qué? Déjame checar unas cosas Ven, siéntate ¿Tenés la cámara? Claro Por cierto, si me esquives Ven que le pasa algo, me matan Así que Buso, ¿eh? Buso, ¿qué periódico? Chécala Cámara A ver Espera, espera No, no, a ver Pero espera, que no estés grabando Ya estás grabando Pueden haberme salido No, no, ya, córtale, córtale Ay, amargado Los cassettes Las cassettes Claro Tenemos Dos, cuatro, cinco cassettes Ok, muy bien La grabadora La grabadora ¿Qué es esta grabadora? El agua bendita Está ridículo ¿Cómo agua bendita? Solo dime si la traes o no la traes No ¿Cómo que no? No, no la traigo Ya, aquí está Aquí está todo bendito Además, mira ¿Para qué me piensa todo esto, eh? Nos van a reprobar ¿Qué nos van a reprobar? Nos pidieron hacer un documental, ¿no? ¿Y lo que vamos a hacer es un documental? ¿Ahí está? Pues sí, pues sí, una jalada ¿Eh? Pero como quieres A mí me parece una muy mala idea A ver, dime ¿Qué quieres hacer? Un documental Acerca de la pobreza O un documental Acerca de la prostitución ¿O no? Un documental Acerca de los perros en la calle ¿Sí? Eso lo va a hacer Es un mundo Pátimo Lo que vamos a hacer nosotros Es algo especial Algo Algo diferente Como fantasmas Uf Diferentísimo Eso es lo divertido No sabemos con qué nos vamos a encontrar Además El contar le metió a un jura Y perjura que se le apareció el fantasma del cuento Seguramente estaba borracho Bueno, pues eso es lo que vamos a investigar Si a toda la gente que se le ha parecido Está borracha Pues ahí está Es parte del documental, ¿no? Bueno, ya, ya Como quieras A fin camine Me gusta esa materia Bueno, dale, pero ya Vámonos porque se nos hace noche No, llévate tú Llévate tú, Tomita Ándale, ya, ya la traes, hombre Este es el puente Saca la cámara Mira Disculpe, señora ¿Cómo se llama? Lupe ¿Qué fue lo que pasó? Mi pobre niño Mi hijo Él lo mató Él lo mató ¿Quién? ¿Quién lo mató? El fantasma del puente Le dije a mi hijo que se me había aparecido el fantasma del puente Y que por eso Y que por eso había perdido mi bolsa Para poder robarme Le dije que no fue Que era peligroso Y que no debía provocarlo Pero mi hijo nunca me hizo caso Nadie supo Ni escuchó nada Ni su cuerpo No pudieron encontrar Solo tengo esta cruz para recordarlo Yo misma la puse aquí Bueno, pero ¿Usted está segura que eso fue lo que pasó? Porque digo, no sé A lo mejor vino y lo asaltaron Se pudo haber tropezado Tal vez él no se sentía bien Y vino a este puente y decidió ¿Qué sinúas? ¿Que mi hijo se quitó la vida? ¿Que se suicidó? Bueno, señora No, no, no No se enoje Pero yo solo tengo que Debería de darte vergüenza Váyanse de aquí Y por su bien No se metan en lo que no entienden ¿Oyeron? Ahora sí te pasaste con la señora ¿No viste lo que estabas sufriendo Y tú diciéndole esas cosas? No, 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 pero ¿Viste cómo reaccionó? ¿Viste cómo lo hizo? Ella está segura que fue el fantasma Y ese material que grabamos vale oro Vale oro Ya pasamos con diez Bueno, sí, pero Aún así no puedes hablarle así a la gente Tan insensible Ay, no seas cursi, maestro Mira, además andamos buscando la verdad, ¿no? Pregunté la verdad Se vale todo ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Mira, ven Ya está Nos vamos a quedar aquí No manches ¿Pero cómo aquí? ¿Pero por qué? Dichoso fantasma Según esto, nada más sale de noche ¿Estamos de acuerdo? Si tú lo dices No, pues entonces tenemos que quedar aquí cerca Pero estás loco No tenemos cosas ni nada Ay, ya No te pongas que jubiloso Este es el cuarto Es pequeño Pero está muy acogedor Gracias ¿Y quién de los dos Se va a quedar aquí? Los dos ¿Los dos? Sí, los dos Bueno, está bien Venga Este es el cuarto ¿Me puedes pagar por adelantado? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí Que damos que eran 100 pesos, ¿verdad? Aquí tengo cambio Con permiso Sí Oye, Inés De casualidad tú no sabes de una leyenda Acerca de un puente o algo No, no, no sé nada A ver, ¿cómo es este pequeñito? ¿Y cuando aparezca tu fantasma? Ya, deja de estar jugando No veo la luz bien Pues sí, sí, un poco oscuro ¿No? Sí Sí, pues muévele ahí Abrimos un poquito Aquí al iris, a ver Ándale Allá está mejor, ¿no? Sí Solo ponlo ahí en tus piedritas A ver si funciona A ver qué pasa A ver Vámonos, ¿no? Llevamos una hora y media Y no pesa nada Alejandro, ten paciencia ¿Sí? ¿Paciencia para qué? Para ir a el fantasma Y nos saluda a la cámara Qué baboso eres, ¿eh? Oye, tu cámara está parpadeando A checa que es Ándale Creo que ya se acabó el casete Sí, ya se acabó Pues ponle otro Pásame la mochila ¿Qué? Me vas a matar, pero Es que Dejé los casetes en el cuarto Vigiles casetes en el cuarto Pues ve por ellos Ándale, córrele Ahorita regreso Yo mientras voy al puente Va Aquí te veo, ¿eh? Sí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye... ¿Tú sabes algo acerca del puente que está por aquí? Hele dicen el puente del clérigo. Ah, sí. ... Este... y, oye, ¿tú por qué crees que la gente por aquí crea que hay un...? ¿Qué? fantasma. Bueno, voy a ver cómo... bueno. historia que鼓 Kasih haya sido facinado por la parte de losщее que tuvimos. Y no sé bien por qué, pero se supone que regresó de la tumba para vengarse de aquí. Oye, ¿y que nunca lo has visto? Yo no creo en esas cosas. Por eso están aquí, ¿verdad? ¿Quieren grabar el fantasma? No. Bueno, sí, lo que pasa es que estamos haciendo un trabajo para la escuela. Pues no van a encontrarlo, ¿eh? Yo he vivido aquí toda mi vida y jamás he visto nada. Yo creo que lo mejor sería que se fuera. La verdad. Gracias. Tenga cuidado. ¿Qué? No, nada. ¿Qué? Pues es que... Ya, aquí. Ya. ¿Me vas a decir o no me vas a decir? Es que la neta, pues, sí parece un rasguño de perro. ¿Qué quieres decir? Pues que es mucho más fácil que te rasgue un perro que decir un fantasma. O sea que no me crees lo que me pasó. Mira, ya era de noche. Estábamos muy cansados, sugestionados, ¿sí? Y a veces la gente ve lo que quiere ver. Sé muy bien lo que me pasó. Estaba ahí, era un fantasma. Estaba muerto. Si tú hubieras estado ahí, lo hubieras sentido. Hubieras sabido que era un fantasma. Él me atacó. Te... A ver. En el supuesto caso de que fuera verdad, ¿cómo sabes que está muerto? Y además, ¿qué es eso de fantasmas? Por favor. Por favor. Si hubieras visto, si hubieras sentido lo que yo sentí, contestaré así. Mira, a lo mejor fue un hombre que se disfrazó para aprovechar a la leyenda y asaltar a la gente, ¿no crees? A lo mejor es eso y ya. Quédense lo que quieras. Está en tu cámara. Yo ya... Mira. Mira, ahí está la señora, doña Lupe. ¿Qué? Doña Lupe, la que estaba en el puente, ¿te acuerdas? Sí, ¿qué? Vamos a seguirla. ¿Qué pasó, doña Lupe? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿y qué estaban haciendo, eh? No sé, no sé, no sé, digo, a lo mejor son amigos de su hijo, ¿no? A lo mejor fue un asalto como te dije, que le quieren hacer algo a la señora, ¿no? Grávale. Grávale. Grávale desde aquí. Ahí está. ¿Se acuerda de la última vez que estuve con su hijo? Yo no sé nada de los negocios. Haga memoria, jefa. No vaya a salir perjudicada. No venga con eso, señora. Su hijo tenía algo que nos pertenece. No nos vamos a ir de aquí hasta que nos lo dé, ¿entendió? Buenas, doña Lupe. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Se les ofrece algo? Se le olvide lo que le dije. Gracias. Doña Lupe, espere. Yo solo quiero disculparme. Yo también vi algo en el puente. Pase. Alejandro. Señora, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa. ¿Qué quieren? Bueno, pues nosotros queremos saber la verdad. Queremos saber qué fue lo que nos atacó en el puente a su hijo y a mí. Señora, yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Es como... una especie de sacerdote. Te juro. Te juro que aquello que vi no está vivo. Es un alma resentida y... a veces violenta. No. Pero... ¿Usted tiene alguna idea de por qué nos atacó? No sé. Se dice que es de un clérigo que murió por defender el honor de su sobrina. De un vividor que solo andaba jugando con ella. Andaba tratando de enamorarla a base de engaños y mentiras. El clérigo se dio cuenta de eso. Y lo obligó a dejarla. Pero ese hombre era tan ambicioso. Solo deseaba el dinero de la familia. Y lo mató. Para quitarlo del camino. Bueno, pero es que eso no explica por qué nos atacó. ¿Por qué nos atacó y a mí me dejó ir? Yo no sé. No sé nada. Los espíritus... pueden ver a través del alma de las personas. Y saber realmente cómo somos. ¿Nosotros? No podemos esconder nada de ellos. Tal vez vio algo en mi hijo... que no le gustó. Que lo enfureció. Y lo obligó a hacerle lo que le hizo. Señora. Señora, no se preocupe. Yo voy a descubrir qué fue lo que le pasó a su hijo. Voy a descubrir la verdad. Gracias. ¿Y ahora sí traes muchos cassettes? ¿Eh? ¿Pibes? Claro, aquí están. ¿Y están cargadas? Sí, sí, hombre. Todo está listo. Ahora sí vas a ver cómo no te voy a fallar. Bueno. Ahí está. ¿Y si no lo traía? Se lo pudo haber dado alguien, ¿no? ¿Qué hacen ahí? ¿Quién son? ¡Eh! ¿Qué hacen? A ver, a ver. ¿Qué haciéndomos, Roser? Nada, a ver, hace aquí, dame un paseo. ¿Qué escondes? ¿Qué es eso? Una cámara, ¿verdad? Se están espiando. ¿Por qué traen una cámara? ¿Eh? No nos estamos espiando. Estamos haciendo un dato común. ¡Cállate! ¿Qué hacen aquí a estas horas? ¿Y por qué nos han estado grabando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos, ¿cómo ves? ¡Cállate! No estamos haciendo nada malo. Tranquilo. ¡Juáquate! ¡Oye, oye! ¡Los dos de leones! ¡Ch! 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 ¡Qué te deje! ¡Lléguele de aquí, eh! ¡Los quiero volver a ver! ¡Los dos fantasmas! ¿Qué le pasó a la cámara? Nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ponle otro. ¡Ponle otro, ya! ¿Sabes qué? ¿Qué tal? Ya me hartaron. Ponle otro cassette y sigue grabando. ¿Qué tal? ¿Quién? ¡Déjame de los buenos payasos! ¡Los mocositos! ¿Qué querían, eh? Voy del otro lado, ¿eh, carnal? Sí, sí. ¡Acá no hay nada, Rosendo! ¡Busca! ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? ¡Vaya! ¡Holgar! ¿Qué están buscando, eh? ¿Qué? ¿Qué les trae? ¡Oh, qué! ¿Tú por qué no se andas grabando, eh? A ver. Oye, ¿qué andas buscando? ¡Tira lo que quieres, eh! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agarra la costa! ¡Vámonos! ¿Qué fue ese grito? Vámonos, ya, vámonos ¿Qué pasó que tienes? Vámonos Dime Por lo menos lo grabaste Sí, 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 de hecho sigue grabando Si querés, vamos a ver A ver Ahí está Dile a regresar, ¿dónde está? Vamos a empezar a grabar Grabaste el piso ¿Me permites? ¿Tantito? Mira Lo que pasa es que se supone que No, no, no sé lo que pasó Yo creo que Es que cuando empecé a grabar Metí el cassette Y luego se me cayó la... Déjame escuchar No lo puedo creer No lo puedo creer O sea Mataron al tipo Ahí Si el fantasma no lo mató La caída sí lo hizo Había otro sonido por ahí ¿Qué quieres decir? Sí, los sonidos Además de los gritos y... Y las voces No sé, se... Se escuchaba algo más Se escuchaba como una voz ¿Todo bien? Ya es muy tarde ¿Qué hacen? Nada Solo sábados Platicando ¿Puedo entrar un segundo? Claro Este... No, no, no puede entrar Es que estamos desnudos Me dijeron que se iban a portar bien Y nos estamos portando bien No nos ha hecho nada malo Sí Está bien Hasta mañana Hasta mañana Ya, vámonos por favor, ¿sí? Esto no me está gustando nada Se está volviendo hasta peligroso ¿Y tú de qué te preocupas? Ni siquiera te ha hecho nada Además todavía tenemos que escuchar el video ¿Qué? No, pero ¿por qué? Tú mismo lo dijiste, ¿no? Hay una voz y la tenemos que escuchar Ay, no, pero... Esa raza Ajá Sí Ok Mil gracias, Juan Te debo una Ya después te explico Baja Ah, me dijo Juan que lo investigó por internet ¿Sí? Que esa raza Es el nombre Del tipo que mató al clérigo en el puente Ya lo entendí ¿Esa raza? Ajá ¿Esa raza es un apellido? Sí ¿Y por qué te dijo eso la voz o qué? No sé, no sé A lo mejor está buscando venganza O está matando a sus descendientes No sé, la verdad O sea, todavía no le hallo forma Pero te dije que hiciéramos mejor un documental de los perros Pero no me hiciste caso, ¿verdad? Que te encuentran en el cuerpo y nos echan la culpa a nosotros Éramos los únicos que estábamos ahí No Éramos los únicos Como nosotros y el amigo del que mataron Buenas tardes, doña Lupe ¿Podemos hacerle una pregunta? ¿Qué pasó? Nos permite pasar ¿Qué quiere? Bueno, señora Es que tenemos que hacerle una pregunta ¿Usted conocía a los tipos que la estaban molestando afuera de su casa? Digo, o eran amigos de su hijo O algún parentesco O algo ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pues Tresedamente ayer en la noche Uno de ellos Bueno Uno de ellos Fue atacado por el fantasma Dios mío, Dios mío, Dios mío, no se amparen ¿Ustedes están bien? Sí Sí, nosotros estamos bien Pero uno de ellos cayó del puente Y no encontraron el cuerpo, ¿verdad? No sé Pero no se le hace que es demasiada coincidencia Entre lo que le pasó a su hijo Y a estos muchachos Debe haber alguna relación Anoche parecía que estaban buscando algo Pero Pero no sabemos qué es Y queríamos ver si usted nos puede ayudar Ellos vinieron a A preguntarme sobre un collar que mi hijo había comprado Yo les dije que no lo había visto Y que no sabía nada Pero Ahora que lo pienso A lo mejor se lo regaló Con la muchacha que andaba ¿La muchacha? ¿Y usted sabe quién es? ¿La conoció? Nunca la conocí Pero Se llama Inés Sí, así se llama Inés ¡Inés! Me asustaron Otra vez con su cámara ¿Y ahora qué pasó? Inés ¿Y conocías al hijo de Guadalupe? ¿A quién? Al hombre que murió aquí en el puente Su mamá le puso una cruz Sí 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 lo conozco Bueno Lo conocí Por favor, Inés Háblanos de él Es importante Me dijo que era Que era otra persona Y Me enteré de la verdad hasta que se mató Y la gente empezó a hablar de eso ¿Qué te dijo? Que era de familia adinerada Y que tenía educación Me dijo que me amaba Y Que se haría cargo de mí ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? Era un vividor De esos que les encanta Mentirle a las mujeres Lo único que le importaba Era mi casa Y mis cosas Y La verdad No sé qué hubiera sido de mí Si no se hubiera muerto Oye ¿Y él ¿Y él no te No te regaló Algo ¿Alguna cosa? Me dio un estúpido collar La verdad No creo que valga nada Inés ¿Dónde lo tienes? Allá En la basura ¿En la basura? Sí En la basura ¿Quién tiene que hacer cosas en la basura? Hay que quitar Hay que quitar ¿Sí? ¿Esa raza? ¿Esa raza? No, es neta Esta vez sí lo tenemos que grabar No se nos puede escapar ¿Está todo listo? Sí Todo listo Grabadora Cassettes Pilas Te prometo Correcido No te fallo La verdad Pues ahora sí Vamos a ver qué pasa ¿Estás seguro? No Ya tengo aquí ¿Estás seguro? ¿Estás grabando eso? ¿Qué le hiciste a mi amigo? Nada Nada en comparación a lo que te voy a hacer ¿Qué quieres? Te vi, te vi cuando aventaste al Matías Yo no le hice nada a tu amigo, entiéndelo ¿Qué vas a decir, eh? ¿Que el fantasma lo hizo? ¿Cómo esa vieja loca dice? ¿Eh? ¿Eh? El fantasma realmente existe Hiciste todo eso por eso, ¿no? Un collar que no vale nada Sí Sí, por eso No es por el material que esté hecho Es por el significado que tienes O lo hace valer una fortuna ¿Qué side effect ça va a ser? ¿Qué here's the water? No, no, no No, no, no No, yeah No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Eso es algo así No, 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 no ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. Venga. Oye. ¿Qué les pasó? Se atacó al fantasma. ¿Estás bien? ¿Se grabó todo? Déjame verlo. Según yo sí. Lo dejé grabando todo el tiempo. Ahí está. Hiciste todo eso por esto, ¿no? Un collar que no vale nada. Sí. Sí, por eso. No es por el material que esté hecho. Es por el significado que tienes. Solo hace valer una fortuna. Perteneció a esa raza. Esta es la parte donde se me apareció el fantasma. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Todo está bien. Alejandro, ¿estás seguro que estaba grabando? Sí, sí, sí grabó. Es lo que tiene en la cinta. Es lo que quedó. Aquí está grabado. No tenemos nada. Absolutamente nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Están seguros de que vieron un fantasma? Pues... Yo me quedé inconsciente. Y la verdad es que... Pues mira. No vi ningún fantasma. ¿Y qué sirve que yo les diga que lo vi? Si no tengo nada. Nada. Ya. Ya vámonos. Ya. Por fin. Mira. Esto hay que ser rápido. Inés. Perdón, pero no te podemos pagar esta última noche. Pero si nos das tu número de cuenta... Por favor, nosotros te apostamos mañana. Sí, mira, aquí te lo espero. ¿Lo puedes depositar? A esta cuenta. A nombre de Inés de Nava. Oye. Ese no se lo ha pedido de... En el pueblo de Chimalistak, existe un puente donde habita un viejo fantasma. De Nava, era su apellido, y se dice que murió protegiendo a un ser amado. Y que regresará para proteger a su familia, de cualquiera que se atreva a hacerles daño. Él espera su venganza. O por lo menos eso es... Lo que la gente cuenta. Un plan. O por lo menos eso es... Carol, ya era del futuroroyante en pensamiento de la預vra, ya mente.